Este miércoles el presidente chino Xi Jinping sostuvo una conversación telefónica con su homólogo de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang. Xi destacó que las relaciones entre ambas partes han generado un alto nivel de desarrollo en los últimos años. CGTN entrevistó a la embajadora de China en Guinea Ecuatorial sobre la cooperación entre los dos países, así como su importancia para la relación chino-africana. Gracias por ver el video. 全球发展倡议, 共建人类命运共同体。 Obbyor總統曾經十次访华, 習近平主席和 Obbyor總統 將中世紀關係 提升為全面合作伙伴關係。 合作共有方面, 從1970年兩國建交以來, 中國一直對吃雞提供力所能及的幫助, En este caso, en este caso, en el proceso de desarrollo. En el caso de la pandemia, 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 en 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 la pandemia,